Muy buenos días amigas y amigos de secundaria, Miguel Cané, porque se están llevando adelante unas olimpiadas de ciencia junior y estamos con el responsable de organizar todo este evento, estamos con Felipe Rojas, ¿cómo le va? Muy buenos días, profesor. Yo soy coordinador científico de toda la escuela, el profesor Matías Ferreira, que en estos momentos tuvo que salir a traer un material, él es el coordinador institucional de la Olimpiada y acá la colega, profesora Pia Juárez, ya de hace varios años, viene trabajando justamente con esta Olimpiada, así que ella, en la parte específica de la Olimpiada, va a poder opinar ella. Es un gusto, un placer recibir a las escuelas y a los chicos que están participando en dos niveles y que representan a varias escuelas de la provincia, la instancia intercolegial. ¿Qué nos puede contar de esta competencia? ¿Cómo surge? ¿Vienen alumnos de otros colegios? Sí, bueno, Pia ahí le puede comentar. ¿Cómo le va, Pia? Buen día. Buen día. Bueno, esta instancia, la instancia intercolegial, surge luego de la instancia colegial donde en esa primera instancia se selecciona el equipo olímpico de cada escuela y ahora lo vienen a representar en esta instancia intercolegial a donde nos reunimos diferentes instituciones, tanto de escuelas públicas y privadas y municipales. Entonces, acá creo que están presentes 6 o 7 escuelas, feliz serán, este año con una convocatoria bastante linda, volviendo después de la pandemia, por suerte, a la presencialidad, a este tipo de eventos. Y esta Olimpiada se caracteriza por tomar el área de tres ciencias naturales, física, química y biología. Se divide en dos niveles, nivel 1, donde los chicos trabajan en equipos de dos alumnos y hacen solamente una parte experimental, respondiendo preguntas en función de lo que ellas realizan. Y los chicos de nivel 2 que están trabajando acá con nosotros, hacen dos exámenes, un examen teórico, donde responden preguntas teóricas y hacen resolución de problemas y a la tarde se hace un break de un almuerzo, a la tarde una parte experimental en equipos también. Los chicos de nivel 2 son de segundo año a cuarto. Exactamente, nivel 1 abarca los últimos años de primaria y el primer año de la secundaria. Y nivel 2, de segundo a cuarto año de cualquier escuela. Y los que salgan ganadores de esta jornada, ¿cómo continúa la competencia? Sí, en este caso pasan al examen nacional, que se realiza en Mendoza. No sé qué fecha, no recuerdo bien qué fecha tendremos este año, pero se realizan varios días en Mendoza. También la misma modalidad de examen, los chicos nivel 1 en equipo, nivel 2 individual y en equipo es la experimental. Pero es una experiencia hermosa, la verdad es que hace muchos años ya venimos trabajando, los chicos se recopan, les gusta un montón, los vemos repetidos, son chicos que se repiten en muchas olimpiadas, vienen pasando por diferentes instancias, hay gente que viene desde el primer año, tengo alumnos de primero que por los años van avanzando y es lindo verlos en estas cosas que son extras a las escuelas y que los convoca mucho y los invita mucho a seguir esta área de las ciencias naturales que tanto nosotros queremos que estudien. Podemos pedirles, si podemos interrumpir, un segundito y mostrar un poco cómo están trabajando los alumnos y que nos cuente qué están realizando, qué problemas se están resolviendo ahora. Sí, sí, no hay ningún problema. Vamos a avanzar, estamos en vivo para la escuelas, vamos a mostrar todos los alumnos de segundo a cuarto año que están compitiendo en vivo, vamos a tratar de no interrumpir, de hablar bajito, están resolviendo problemas. En este caso, ¿qué problemas se están llevando adelante? Bien, están haciendo lo que se llama el examen teórico donde tienen problemas combinados, tanto teoría con problemas de opción múltiple y la parte práctica donde resuelven ejercicios con ecuaciones, fórmulas. La evaluación de la Olimpíada de Ciencias Junior se caracteriza por tener una introducción y toma temáticas generales de problemas de la vida. Por ejemplo, este año estaba leyendo recién el examen que habla sobre la energía, energías renovables, tema tan importante para todos y que viene desarrollando. Bueno, lo tomo desde estos tres áreas, desde la química, analiza la parte de gases, de análisis de composición de, por ejemplo, del uranio en energía no renovable, de la física, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, como la velocidad con la que cae el agua, la presión, y desde la biología con el tema de la composición de, por ejemplo, las plantas y cómo se replica eso en algún otro tipo de energía. ¿Y cuánto tiempo tienen por cada uno de los ítems? Bien, en este caso, este examen tienen tres horas para resolverlo desde el momento del inicio. Ahora creo que les queda una horita y un poco más. Y el experimental también. Tienen tres horas, hacemos un break en el almuerzo y dos de la tarde arrancamos con experimental. Y ese también tienen tres horas para resolverlo. Pero bueno, ese es mucho más lindo porque es más práctico y es en equipos. ¿Usted los puede ayudar? ¿Los chicos le preguntan? ¿O no puede, tiene que ser árbitro únicamente? Exactamente. Yo, por ejemplo, acá estoy, en este momento me mandaron acá porque yo no tengo alumnos. No tengo alumnos míos, entonces es más objetivo el sistema y no hay posibilidad de esto de que uno, bueno, tiene la tendencia a tirarse por sus alumnos. Pero por ahí preguntas de enunciado, yo también ahora en este momento lo estoy leyendo a la evaluación y por ahí lo que considero que los chicos pueden tener algún tipo de, algún problema para entender algún enunciado o alguna duda que les surge en general, lo vemos. Pero no pueden recurrir a bibliografía ni hacer preguntas de teoría. Más rígido que un examen, una prueba común. Exactamente. Y bastante complejo, bastante complejo. Yo confío en los chicos que están siempre a la altura. Aparte, los permite, no es solo responder preguntas de teoría, sino los hace pensar, los hace razonar. Ellos les dan una introducción y en función de eso ellos trabajan. Es muy linda, la verdad que invito, invito siempre a participar, que es una experiencia bastante interesante. Bueno, Pia, muchas gracias por dejarnos ingresar al aula. Vamos a salir así, nos interrumpimos más a los chicos y bueno, que resulte bien la jornada. Muchísimas gracias, gracias por venir y gracias por divulgar estas actividades que son muy lindas para los chicos. Gracias. Vamos a salir y vamos a cerrar la nota con el profesor Rojas. Muy agradecidos del espacio que nos dieron para ingresar al colegio secundario en esta jornada de Olimpiadas de Ciencia Junior. Bueno, profes, muchísimas gracias por recibirnos, que sea un éxito y bueno, que los ganadores después representen a Catamarca en lo que serán las próximas Olimpiadas en Mendoza. Seguramente, déjame agradecer a las autoridades municipales, a la señora secretaria de Educación, licenciada Patricia Zeta, y al señor director general de Educación, Neto Toledo, por el apoyo. Esta escuela Miguel Cané seguramente va a ser una de las escuelas emblemáticas de Catamarca este año porque participamos de numerosas Olimpiadas, las que vienen son las de Biología, Química, Historia, Medio Ambiente y Filosofía. Y en todas esas Olimpiadas esta escuela va a estar presente. Bueno, gracias a ustedes, la prensa, creo que son un pilar fundamental para que se pueda difundir, sobre todo el trabajo de los chicos, de los alumnos y de los docentes, que son los que ponen todo el esfuerzo y el sacrificio en esto. Así que, muchísimas gracias por la cobertura periodística de ustedes. Gracias a usted, profe, por recibirnos, y la verdad que hermoso venir a un colegio y escucharlo y sentirlo así después de lo que fue la pandemia, es como un volver a vivir. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Esa fue la cobertura entonces del colegio secundario Miguel Coné, la Escuela Municipal Número 1, con estas Olimpiadas de Ciencias Junior. A todos por estar conectados, muchas gracias y hasta pronto.